qué tal papeles y papeles como están espero que el día de hoy vamos a hacer una temática a mi canal ya que somos 130 la temática se trata de preguntas yo les respondo este vídeo va a ser cortito la verdad no son muchas preguntas que no son bien espero que lo disfruten y venimos con las primeras preguntas la primera pregunta dice cuál es tu youtuber tico preferido pues mira la verdad yo comencé en esto y la verdad cuando comencé ya empecé a ver que habían youtuber ticos la verdad no sea no tenía conocimiento sobre la existencia de que existían youtuber y que ya habían influencias en costa rica como fue creciendo youtube y me fui dando cuenta poco a poco pues ahora me gusta un poco de ciertos vídeos de crisolano veo un poco lo que yo soy pollo la verdad me gusta los es que es que el hombre hace muy buenos veo también a jetman un poco de los gameplays que él hace y también de los videos blogs y reacciones que él hace también me encanta mucho y otros youtubers que también ahí voy poco a poco viendo voy conociendo tantos amigos youtubers que también voy conociendo y visito sus canales que de verdad tienen contenido muy muy bueno y pues nada esos son los youtubers ticos que se puede decir que hasta el momento el día de hoy veo y sigo eso son unos de los que pregunta está muy buena y la verdad dice así has tenido alguna experiencia paranormal pues mira la verdad si no una tenía varias pero voy a contar una para no salirme del tema bueno una de las experiencias para normales que he tenido más horrible la verdad es la parte del sueño la verdad no sé eso sucedió un día y de ahí gracias a dios no vuelto a suceder pero esa fue la una de las experiencias paranormales que he tenido más feas bueno otros pero no vamos a entrar al texto esa es una de mis las puede decirse experiencias paranormales que teníamos la siguiente pregunta dice que me expiró a ser youtuber pues mira vamos a resumir rápido y fácilmente y sencillo pues mira una de las cosas que me expiró a hacer youtuber fue mi hija que ella ve canales de youtubers bueno aparte canales infantiles veo otros canales que a ella le gusta entonces un día estábamos viendo un canal que ella ve que yo veo que grabaremos mutuamente que es un puertorriqueño daniel el travieso y ella me dijo que porque yo no grababa vídeos para subir a youtube que hiciera lo mismo que hagamos que hicieramos un vídeo para subir a youtube esa fue una de las cosas que que me expiró aparte que yo ya había había otros youtubers grandes también de otros países como por ejemplo rubius por ejemplo brand and flow que son de gameplays esos también no bien mucho video blogs también vi a un poco rajalito comunica que me encanta a jospani es un mexicano raicando en estados unidos la verdad me mucho también veo dos hermanos que son muy grandes whatever tomorrow al escorpión dorado ese es uno de los que son dos hermanos que yo los veo al escorpión fiel que es lo mismo el escorpión dorado son muy muy buenos muy buenos creadores de contenidos de hecho hay ciertas cosas que yo trato de copiar y expirar para hacer lo mismo que ellos eso es una de las cosas que me tiró a ser youtuber y poco a poco voy creciendo y estaremos a ver en un par de años ver si esto como se llama llega a crecer y pues ser reconocido tanto en costa rica como afuera de costa rica así que una de las cosas que me tiró la siguiente pregunta dice hermano cuál ha sido la comida más asquerosa que has comido pues mira te voy a contar que mi papá era estraileo retirado o sea nosotros nos tocaba viajar por centroamérica con él en ciertos viajes y andar paseando y conociendo lugares que gracias a dios a él pues conozco una de las anécdotas que tengo que ha sido mis comidas más asquerosas es una vez llegamos a la frontera de peña blancas la frontera que vive en costa rica nicaragua para otras personas que me ven que también lo sepan y a mí me encantaba ir a una soja que mi papá me llevaba a un restaurante al lado de nicaragüense que se diga en huella carne ese día llegamos a comer lo sentamos a comer normal estoy comiéndome la huella carne normal y me acuerdo como que digo en la silla de hoy la verdad hasta los pritos se me paran ese día estoy yo comiendo en eso yo siento que algo me me andaba por la boca mientras estaba comiendo entonces yo mastico y era duro entonces yo escupo en la mano y el escupo en la mano era un diente un diente sin jeta y sin nada gente por lo más sagrado era un diente no sé si era de plata en ese momento no sé la verdad me lo levantamos desde mi papá le digo hasta pase como 15 días una semana sin poder comer y náuseas y me enferme esa es una de las anécdotas que me ha pasado en eso que es donde las comidas más asquerosas que he comido la verdad y como sopa normal pero si no volví a comer en estos lugares de preguntas dice que es lo más raro que me ha pasado en mi vida pues mira lo más raro que me ha pasado en mi vida es haber vivido un terremoto creo que hueldo honduras o salvador no me acuerdo la verdad exactamente ahorita cuál era no estábamos en méxico vamos como se llama como les dije anteriormente mi papá era traitero retirado nos tocaba viajar una de las cosas raras que me pasó fue pues pasar por un pueblo que era uno de los más afectados con mi papá me tocó jalar mercadería de primera necesidad en su camión de méxico hacia bueno matemán no me acuerdo exactamente ahorita ese país pero no creo que sería nosotros mismos y una de las cosas que me tocó rara suceder fue las casas derrumbadas niños durando bueno muchas cosas que la verdad vi en ese momento que yo creo que a ningún ser humano se lo desearía pero una de las cosas más raras para mi infancia que marcaron una pauta en mi vida esa es una de las cosas raras que he visto parte que me enferme y me agarró un virus muy feo es una de las cosas raras que me han pasado en mi vida la verdad siguiente pregunta dice que se sintió estar en un emulador ustedes se preguntarán de qué está hablando esta muchacha pues mi vídeo anterior estuve por el paseo de las flores con mi hija montándome en un emulador de una nave espacial aparentemente una de las mejores a nivel mundial hecha por un bueno ahí está el vídeo lo voy a dejar el link aquí abajo la descripción para que vayan y lo vean hecha por un astronauta retirado creo que si no me equivoco y ex piloto de avión muy reconocido y la verdad se siente bien pues no te voy a mentir se siente prácticamente como que anduvieras en un avión si da un cierto vértigo porque los asientos se movían tenía el sonido el efecto prácticamente como que estuvieran montado en el avión y ese pues sí sí tenía ventanas aquí tenía ventana aquí tenía ventanas al frente que bueno pantallas en realidad eran disque ventanas pero eran pantallas que hacían el efecto como que están montado en el avión entonces la verdad si yo como cierto vértigo si el torre o me revolvió el estómago un poco y la verdad sí 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 sentí que cachondo es un tío rilito bueno gente eso fue preguntas y respuestas de justvvlogs espero que les haya gustado un vídeo cortito vamos a esperar a ver si en este vídeo se presta que dejen en los comentarios para más vídeos de preguntas y respuestas si quieren ver una segunda parte de preguntas y respuestas ya estoy blogs entonces quiero que revienten ese botón de like que lo compartan con sus amigos que vayan y y dejen en los comentarios preguntas para un próximo vídeo y si como siempre digo si estás viendo el vídeo y no estás suscrito suscríbete compártelo con tus amigos lo vuelvo a repetir activa la campanita para que youtube te notifique porque esa es una de las cosas que no vale si te suscribes y no activa las campanitas porque youtube ahora no te notifica aunque se te suscriba no te notifica si yo subió un contenido entonces ve a la campanita activa la y te das cuenta cuando yo esté subiendo venidos vídeos a mi canal así que gente ya saben paz para el mundo no más violencia no apoyemos a esa gente quien envuelve a quien hacer despilote en nuestro país eso es cosa que no vamos a tocar el tema entonces ya saben gente chao espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos gente